Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Panaderos de Minecraft En este caso con Schneider, ¿vale Schneider? ¿Qué onda bro, tu pinta, tu correcto? No la había visto bien y sí que es la skin de Cain, eh Aunque parece que le hayan metido algo en el ojo, es la skin de Cain Sí, 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 eso sí Puedo correr el ojo, pero... ¿Tú no querías un gato? No, necesito a Kispain Eh, ahora, ahora vamos Hoy en el capitulo de hoy chicos, vamos a grabar por separado Schneider me va a ayudar a hacer un poquito de mi casa Y yo en el capitulo de él, voy a ayudarle con algo a él Básicamente vamos a ser esclavos uno del otro Mayo, me... Debo de tener una computadora muy de mierda O algo debe estar pasando por el internet hoy Porque cada tanto me da un mini lagazo Y me da ciento y pico de... Ciento y pico de FPS es el juego, ¿sabes? A la madre A ver, espérame un momento porque es que... No sé si me sobraron diamantes Yo tengo diamantes ahí adentro Escucha Schneider, vamos a hacer una cosita Antes que nada Porque viste que tengo un montón de coral al lado de casa, ¿no? Sí... Quiero ver si se pueden sacar con tijeras Si algo de ahí se puede sacar con tijeras Todos con tijeras Creo Tijeras o toque O toque de seda, una de las dos El toque de seda debe ser para los bloques Pero yo quería... ¡Uy! ¿Estos peces? Si tienes un cubo los puedes recolectar Pero estos peces no estaban Antes Unos blanquitos y negros Sí, sí estaban Estaban Después me llevo uno para casa ¿Y si lo puedo agarrar? Espera, voy a encantar un pico Que llegué justo a nivel 30 ¡Qué buen pico me tocó! Eficiencia 4 y rompibilidad 3 Este para la futura pecera Cuesta... Vale Dejo aca Y voy para allá Tengo como miedo aca por si... Si... Voy a llevar esto aca Esto aca Y me voy a TPar Vale, voy a... Llevar un poquito de hierro Vale, tanto macho TP Vamos Y... a ver... ¡Macho! Ahí está Eh... Bueno... Vamos al coral entonces Y miramos a ver que peces A ver... Por cierto... Eh... Dime que esas cosas son de meme, macho A ver... ¿Qué pasa? Ah... La de... Si... Va... Es un tipo meme Eh... No se puede sacar nada calamos Creo que toca con tu toque desea Si no estoy mal Los bloques... Los bloques... Se pueden sacar Pero queda el coral muerto Se... Toca con toque de seda, men Toca con toque de seda, obligatoriamente O unas tijeras con toque de seda, no? ¡Uy! ¡A mi niucura! ¡Ay su madrecita! Eh... No... Toca... Bueno, con tijeras no se puede Así que tocas con un pico obligatoriamente Te fijaste, por cierto, los huesos que están ahí abajo Que no me acuerdo si son huesos en esta versión Eh... ¿Qué huesos? Viste que hay como un costillar ¿Te fijaste si había un cofre ahí abajo? Oh... Ah... No, no, no... Ahí no hay nada de cofres, men Únicamente en las mini casitas esas... Es donde hay cofres En estas no Básicamente en los colares nunca hay de esas cosas Vente... Vente a mi casa dormimos y vamos para... Vamos para el bosque Va... Voy a mi casa Ok, ya tengo mi cofre Ya... Listo, durmiendo nadie Ya... Listo, durmiendo nadie Por cierto... Viste... Lo del doble de mi aniversario a ti no te lo dieron todavía, ¿no? No... No, no a las ocho de la noche Y que ya serían ocho... Ah, ya serían las diez Qué asco Cierto que bajé para dormir Cama cortesía de los aldeanos, chicos Vale... Porque la mía petó Cambiar los panes por los filetes ya que me curas más Vale... Vale... Entonces me te pedo a ti ¡Ojo, ojo! ¡No, no! Me da igual Vale... ¿Algún bosque así con madera bonita? ¿Tú quieres buscar...? ¿Tú qué quieres? ¿Madera? ¿Lo que quieres? Sí Me le quita de toda... Toda un pedo ese ¿Tú querías niveles de...? Bueno... Va a ser todo el tiempo así porque te dejo que lo ganases tú, ¿eh? Es que la idea era que hubieras corrido A la madre que me deje carbón en esta casa Espera que voy a... Voy a poner tierra de paso ya que estoy Pobrecito, el único aldeano que quede en la aldea De lejos de quedar una aldea destruida ¿Vieron que rápido pongo bloques, chicos? Ni me doy cuenta que los estoy poniendo... A ver, espera... Vale... No, la madre ¿En serio? Aléjate Aléjate, aléjate Dale tú, dale tú, dale tú Están fuscadísimos contra ti estos hijos de su madre Lo que me llama la pretensión es que ni se haya girado hacia ti, ¿sabes? Ajá ¿Tú te acuerdas donde había un bosque más o menos por aquí? Tengo un bosque pero no con esta madera O sea, con la que tú estás... ¡Ay, su madre! Allá, allá, allá Allá, allá, allá Allá, allá la vamos Allá está tu bosque De tu madera Que la que yo tengo allá es madera más oscura Entonces esa no te... No creo que la uses No, en este... Es que si hago todo... Todo en madera oscura Ya se van a aburrir la gente ¿Estas sandías las plantaste tú? O ya estaban No, este es un bosque natural Voy a matar al esqueleto No sé Mira que está mirada aquí, per se No sé Wow No duró ni dos segundos Me encantó como lo aman No van ni por mí Lo hace de cuentas... ¡Mira! ¿De dónde viene ese flechazo? Uy, no, madre Muerta fraternal, su madre Yo... A mí que no le gusta... No le gusta mi skin ¿Pero a quién sí? ¿Sabes que a quién le gusta? El otro día... Big Mac me dijo que estaba linda Que le hacía acordar a Barney Pero versión... Versión cabreado Tiene que tener fetiches feos, no names Sí Pero malísimos Uff ¿Qué digo malos? Perversos ¿Qué digo perversos? Coche ¿Para qué estoy...? Vale ¿Cuántos necesitas? Dos stacks, un stack Creo que con... Con cuatro stacks Ya tiramos ¿En serio? Men... WTF Venía con una araña Que lo único que faltaba Era que la araña me pegue de día, ¿sabes? Y a todas no le faltan a la araña Eso sí te lo digo ¿Pero por qué me sigue, men? No entiendo No sé Yo acá te estoy Estoy... tranquilo No, nadie me toca las pelotitas Pero yo no entiendo Si estamos en el mismo lugar ¿Por qué no te persigue nadie a ti? ¿No estabas en creativo, tú? No, no No, porque estás... Sí, sí, en creativo Sí, por eso estoy talando también, uff Es que saben que tienes el escudo Y contigo no resulta eso Claro, claro Escusas, escusas Ya, ya, ya ¿Y qué va...? A ver, escusas de qué... ¿Qué van a decir? ¿Que le... ¿Les molesto por feo? Claro Dicen, no mames, maricaba Te mueva este Mira a ese perverso Mira a esa cara No mames Va a terminar siendo así Me voy a terminar sintiendo mal, ¿eh? Es quizá la idea, ¿qué? La otra vuelta me parece que pasó lo mismo Debo de tener buggeado algo, yo Vale Yo llevo un stack y 39 Yo llevo... Algo así Se te cortó y no te entendí nada, pero bueno Algo así Llevo más explotado que recogiendo madera, pero ahí voy, ahí voy ¿Qué herramientas tiene algo tu hacha? Ah, no Es de hierro ¿Eso cuesta? ¿Eso vale o qué? No, no, yo decía si tiene algún encantanimiento o algo así Ah, no... No, si no, son de diapos no las encantan Yo normalmente encanto dos veces, encanto Dos veces en la serie Una... Si llego La segunda, bien La primera De las herramientas de hierro básicas Con nivel 1 o 2 de experiencia Más que nada por morbo Porque dime tú de qué me va a servir una pechera con irrompibilidad 1 Pero bueno Pero bueno Voy a aguantar más Eso es todo Va, yo ya tengo mis dos stacks Falta los tuyos y ya nos podría morir Yo tengo 1 y 23 Vale, yo voy a recoger saplings ¿Dónde era que habían panditas? En los... En la jungla Fue contigo con la serie que tenía con estos dos que los vi Con el... No, no, porque ahora empezamos Es que dimos tanta vuelta en esta serie para encontrar la aldea, ¿sabes? Y yo estoy medio perdido Ah, pero jungla no encontramos Vamos Yo estoy plantando por ahí saplings a los ratos Siete Ya estamos Vamos 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 No, pero no Si no Lamao, lamao, lamao Eh, eh, eh Calmao, calmao Bueno, quise hacer un caminito Igual la comida me sirve Vamos Madre Tengo otra manzana Tengo más tierra de las explosiones Se deja la madera acá Está la madera Está sobrado el tipo Sobradísimo, no te das una idea Yo está ensobrado de saplings Yo 33 Yo voy a aprovechar Estas cosas Se hacían con cuerda, ¿no? ¿Qué? El... El coso para no caerte Super explicativo en lo mío, ¿no? Me he olvidado el nombre ahorita Pero sé que es... Los andamios Andamios, sí No sé, la verdad Nunca crafté esa cosa He de dar el crafteo Porque como cobiste esa bicha Igualmente te voy a dar el crafteo A mí me va a servir porque La parte de abajo de la casa Quiero tener acceso a los pisos superiores Me comentan que estás súper pobre, ¿no? ¿Cómo? Que me comentan que estás pobre Pobrísimo, macho Imagínate, llevo dos episodios Dos o tres episodios, en realidad Ahora dame una cosa de esas que quiero investigar Dije una, ¿no? Dije una, ¿no? 24 Si te voy a dar algo que sea... Que sea hasta la virginidad ¿Ah, qué? Uff... Un balón rico aquí Eso no es feo Seis de bambú y uno de hilo Te dan seis andamios Por cada crafter Y es como una escalera con el palito del medio de hilo, ¿no? Eh... Arriba A tope arriba en la mitad del hilo Y en las esquinas 3 y 3 Vale, tengo 18 Escuche, Snyder Lo que quiero hacer aquí ¿Ves que quedó como una grieta formada... Uff... ¿Ves que quedó como una grieta formada plana todo aquí? Ah... Quiero ponerle, eh... Piedra Que no queden... Que no queden más o menos estas paredes de aquí La lava la voy a tapar Voy a cambiarla por antorches Y en la parte de arriba va a ser el segundo piso donde voy a tener la habitación Que sería por aquí Y estos tipos no los quiero más aquí, ¿sabes? Su madre Ay, su madre Ay, su madre Ay, su madre Ay, su madre Cuenta que me mata Oiga No, no, este, no, este, no, este Pégale, Snyder Uy Ay, su madre Ay, su madre Ay, su madre Ay, su madre A ver, a ver Pero pégale, cabrón Mira, en la esquinita Así quiero a los niños, man Ahí está O que lo estás diciendo para tu video, no para el mío Sí, 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 sí Ey, quedó bien, quedó bien No pasa nada Ven aquí, en ey Uy, quedó bien Quedó bien Quedó bien Mira Quiero a los niños en la esquinita, o sea Fuah Super bien Super El pico, eso Aquí vas a la habitación Y que te amplio Y supuestamente desde aquí tendría que poder ver la entrada Sí Se puede Voy poniendo el piso de abajo No me preocupa Me ocupa, no me preocupa más la lava de esto, macho ¿Sabes las veces que me morí? En los episodios por esta cosa Ah, si, voy a de suponerlo Cada vez que te aparecía la lava murió entre llamas fue por esto Ah, cabrón Vale Acá hay siete zombies detrás de una pared Esa No, tu cueva estaba del otro lado Bueno, matalos tú que te sirve para la experiencia ¿Qué? Este hueco así habla roto ¿Por qué? Qué asco No se ve nada Vale Eh... Qué raro Esto por acá Esto por acá Hay un agujero ahí arriba Eh, si vas a picar piedras nether Recuerda ponerla en el loro así Aliso la parte de abajo ¿Cómo? Claro, porque esta parte La tengo que dejar lisita A ver A ver Por cierto La versión nueva de Minecraft No avisaron que iban a poner nada más, ¿no? ¿Cómo así? O sea, se queda con lo de la Minecon nada más Si avisaron, what the fuck, ¿cómo que no? ¿Vos te acordás que dijeron En la versión que metieron el... Que metieron lo de los zorros y esas cosas Dijeron que las otras Los otros biomas que iban a poner Bueno, los cambios a biomas como el desierto y la otra cosa Le van a poner en versiones futuras Eso ya no va, ¿no? No Qué lástima Únicamente Cambia de... Cambia montañas Creo que van a meter algo nuevo Es que ahorita no me acuerdo muy bien, pero van a meter varias cosas Es que yo estaba flipadísimo con el tema de los termiteros en los desiertos Como casi todas mis series son en desiertos y no sé por qué ¿No te pasa a ti que cuando generas un mundo de Minecraft en tu... En tu computadora Los biomas son como más llanos? A veces Yo en los servidores veo... Veo biomas todo... Todo dado vueltas ¿Ibas a poner piedra o roca? Piedra, piedra O sea, básicamente agorras y ubicó sin algo Eh... Tienes dos hornos arriba si quieres A dos acá hay otro hórculo Esto... Esto lo voy a dejar como escaleras Y voy a poner una escalera aquí Ah, yo había puesto roca allá porque pensé que iba a ser colocada roca, pero... No, sí, sí Quiero roca aquí Pero... Quiero dejar esto como una pared lisa Hasta aquí O sea, básicamente tú quieres esto como... Tipo escaleras, básicamente Claro Que vayan unas escaleras que empiecen aquí y que suban para arriba Con tu permiso me llevo este carro No, sí, si quieres... Si quieres algo agárratelo No, básicamente para los zorros Como tengo afortunados, pues... Multiplico en un momento Vale, y no necesitaba, ¿no? Y... Vale Te saco un minutito la mesa de crafteo de acá, eh Te voy a poner una altura más arriba Vale A ver, tengo 46 de esto Mira, si quieres meter piedra acá Puedes meter que hay carbón Yo dije cocinando arriba, piedra Vamos a escaper... Esto con la cosa de arriba... Cambia, ¿no? Lo que tú quieres es esto Exacto, no la gastes para el suelo que va madera aquí, eh O sea... ¿La capa de acá? ¿O cuál? La primera capa La que estamos nosotros ahora Esta, esta, esta Eso no va a ser Esta, esta la quieres madera Eso de madera O sea, básicamente así Sí En efecto Igual creo que hice mal la cuenta, eh No sé, yo ya estoy colocando madera Ahí sí Por cierto Siento mucho Esta cosa, ¿modifica madera o no? Lo que es lo que está pasando Aquí es el barbazo Es el barbazo Esto es el barbazo Siento que se surgen Que hay alguien que está en contacto Que van a desplegar Es el barbazo Es el barbazo Ah, mira esta cosa Comodifica la andecita Es el barbazo Es el barbazo No lo llevo Lo llevo Como que estás poniendo bloques muy rápido, ¿no? ¿Me cuentan? Normal. O sea, yo coloco bloques así. Para mí esto es poquita velocidad. Cuarto. Esto lo voy poniendo del otro lado. Esto. Básicamente esto de acá. Me supongo que sacarás todos los minerales y pondrás piedra donde había minerales. Sí, todo esto lo voy a hacer bonito. O sea, yo me lo imagino esto en un futuro con candelabros arriba, ¿sabes? Después que pase o que no. Ya son ideas mías, ¿sabes? Yo creo que eso se va a quedar en veremos, pero bueno. No sé. Me da una rara impresión. Oye, acá está entonces un piso, básicamente, ¿de madera o de piedra? ¿Arriba? ¿Me dices que acababa el cuarto? Esa parte de ahí, ¿viste que pica...? A ver, ¿cómo lo dejaste? Así está bien. Después lo alfombro. Pero las escaleras de madera y después le pongo alfombro aquí. Para que no... Porque si lo pones de madera en la parte de arriba, cuando mire hacia arriba, va a quedar una parte de piedra en la parte de abajo y un sobresaliente de madera y no quiero eso. Ahora, eso sí, donde rompa caiga un poco de lava acá arriba. A buscar madera, a buscar madera otra vez, me dicen, ¿no? Tal vez. ¿Tú ya te estás imaginando más o menos cómo quieres hacer la casa? No, porque pues... Es que tenía un plano de una casa. Pero... El cabezón del Erykoll se desinstaló al Minecraft y al desinstalar el Minecraft se le borró al mundo y... Y perdí la casa. ¿Cómo que desinstaló el Minecraft? Es que desinstalar Minecraft de... Es que nosotros jugamos en Windows 10 también. El último que sacan, básicamente. Que parece como si fuera de celular. Creo que es versión para PC. Entonces, nosotros teníamos un mundo ahí. Tenía una casa con infraladrillos. Está guapa. Pero el cabezón se le dio por borrar el mundo y lo borró. Y cuando lo borró, se le borró el mundo. Y F. ¿Y no te dijo, ay, es níder, tu casa, no? No, estábamos hablando el otro día de eso. Pero igualmente no puedo hacer John a borrar Minecraft, el mundo era de él, básicamente. Así que... Pero igualmente tampoco es que me dé mucho. Nada de igual. Miraré qué hago entonces. Mira, a ver qué... Es que me ingenio. A ver qué pedo que... A ver esto. Vale. Estoy aquí. Lo culo como es acá. Bueno, voy a quitar de este carro. ¿En qué serie fue que hicimos...? ¿Te acordás que habían unos pasillos bajo tierra? Y poníamos lámparas dentro de las paredes. ¿Pero te acuerdas de lo que te digo o no? Era una serie de mods. Creo. Sí, era de mods. Eh... Quiero hacer algo, pero... Me cago en esto. Ah, bueno. Ah, bueno. Hay una parte... Esta parte de aquí no la tapes, eh. Que... Es la bajada de la hueva. Esto. Esto. ¿Y esto qué vas a hacer? ¿Eso qué? ¿O cómo vas a hacer acá? Ahora, ahora... Después cuando terminemos esta parte la modifico. Tengo todas las cosas arriba ahí, así que no puedo tocar. ¿Esto si yo bajo? ¿Esto es arcilla o una de esas piedras raras? Que yo sepa, la arcilla no sale abajo. Esas son piedras raras. Esto es arcilla, eh. No. Arcilla es lo que sale en el mar. Ah, no, no, no. Graba. Los pepinos se encienden bajo agua, ¿no? Ajá. El otro día vi un video... No, creo que no lo puedo decir así, pero... Que decía... El beso negro de... 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 De Jennifer. Y terminó... Con un... Un delfín muy sensual. Estuvo lindo. Est рубito de... ¿El boin? ¿Esto, esto, esto? ¿Esto, este, esto? ¿Esto? ¡Oh, f adulto! ¡Oh, f adulto! Ah, como la sirva, va a abrir otra y lista Tú acá pusiste piedra, ¿no? Sí Vale, escaleras de para acá arriba para retirar las cosas ya Ya estoy poniendo el cuarto Es que tú ya estabas aquí Acá hay algo que no... A veces... Y aquí... O lo alisamos Es que esto sería mejor Dejar como si fuera flotando esta cosa Y quitar, ¿no? Porque así no es poner muchos bloques No tiene un pico Bueno, ya verás tú cómo te alcanza, ¿no? No, mira, se va picando Esto lo cambiaron en esta versión, ¿no? Ahí está Snake, que por ahí hago algo lindo Estoy cocinando más piedra acá Esto sería así Así Me diría que mejor Espera, es que la estás colocando Hay que hacer así 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 Y así A ver... Así Así Y ahí gira Y ahí gira, ponla Sí Qué bonito Tengo... Bueno, me quedé sin Sí Sí Tengo Va Te tocaría, yo creo que evitar estos hornos Ok, ya sé si no soy Sí Sí Yo termino el episodio en ella Vale No me toca Ahí no, piedra no Roca 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 Y... Roca Y está por una cosa... Ah, porque Ricardo Uy, perdón No pasa nada Ya Ya está Ah, quedó bonito, ¿eh? Con la tontería Iría mejor que quitaras esto acá Bueno, a este mano mejor dicho Sí Voy poniendo madera abajo Hubiese estado genial que hubiésemos hecho esto a la altura del diamante, ¿no? No 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 Vale Acá está Espera que tengo que buscar el hierro No 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 Las lámparas nuevas se hacían con hierro y... Creo que hierroían torches, creo Nueve pepitas de hierro vuelven a hacer el bloque, ¿no? Porque creo que le acabo de... Sí Es que creo que son pepitas, creo Sí, son pepitas Acá está, necesitas Pepitas y una torcha Vale Acá, doce Y harías el farol Ah, ¿cómo ponemos acá uno? Lo que decía yo, a ver si se pueden hacer en esa mesa... Porque yo que recuerdo, se hacían escaleras de piedra, ¿no? Es bonito Mira Está bonita, ¿eh? Esto si lo pongo aquí... Ah, no, no sale la que yo pensaba, a ver esta De piedra no, de roca sí, como tal Ah, esto me sirve Porque la puedo usar de esto Creo Dos Tres Y el resto De esos también creo que se hacen escaleras, vayas ¿Vos te acordás que en una serie hicimos algo como esto? A ver, creo que era así Así Eh... Creo que era así, así Pero yo diría que metieras mejor los bloques dentro de la piedra Sí, sí Porque esa salida no me pare de muy bonito No No recuerdo que era algo así Y acá abajo, creo que era así Ah, pero esto no dobla ¿Sabes cómo te quedaría mejor? No A ver, venga A ver Ahorita lo pongo Ah, mira pues Se parece ese ingeniero Y arriba otras, otras tres Y quedaría como... Escaleras o bloques? Escalera, Tirelio Tengo Yo había tirado unos bloques ahí Porque también hay muros y losas De esto Prueba, saca tres muros y tres escaleras A ver Macho, esto es una Una vil copia del chisel, ¿te diste cuenta? Los muros son así, mira Y las escaleras son así Yo diría que pusieras mejor escaleras arriba O sea, como giradas, mira Así Ah, no Del otro lado, creo Así Así Y ahí pones otra y ya Ahí queda muy bonito, Snyder, gracias Y esto lo podrías usar Yo que sé, esto lo podrías usar como decoración para tipo balcón O sea, como acá La pones en el borde Y como balcón para que no te caigas Bueno, cuando tenga más Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capitulín Sigan en el capítulo de Snyder Que lo dejo abajo en la descripción En el canal de Snyder Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao